Sí. Listo. Me meto. Esperé. Esperé tantito ahorita. La comparto. Es que está cargando todavía. Ok. Muy bien. Mientras Giselle nos comparte su compu, bueno, su pantalla, cuéntenme, ¿intentaron realizar los ejercicios? Pues sí, profe. Ok. ¿Y qué tal? ¿Cómo les fue? Yo me trabé en el 6. En el 6. Mostrar a los alumnos. Perdón. Mostrarla a los alumnos. Nada más mostrar su matrícula, nombre y apellidos de aquellos que son con el sexo femenino. Ok. Va. Y los demás. Sí, en diagrama primero, ¿verdad? ¿Mandé? Primero en diagrama, diagrama. No, no. Era. Solo eran las instrucciones SQL para las consultas. Igual, yo creo que si lo comparto a otra persona estaría mejor porque ve que no tengo MySQL. No intentaste instalar el... Sí, intenté, pero tampoco pude. ¿Data grid? Sí, porque todas estas prácticas eran con las bases de datos que les mandé. Sí, no. No pude tampoco. Bueno, es importante que practiquen, chicos, porque si no, la última práctica, la práctica final, se les va a hacer más complicada. Sí, Gusta, le compártan a mí, a mí, a mí. Sí, Gusta, le compártan a mí, a mí, a mí, a mí, a mí. Sí, Gusta, le compártan a mí, a mí, a mí, a mí. Espérame un tantito, profe. I'm done. 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 Ok. Vamos a tomar participaciones para hoy, chicos. El primer ejercicio decía, ¿cuántos registros tiene la tabla Máster Inscripciones? Y tienes tu primer select asterisco from Máster Inscripciones. Juan Cabrera, ¿está bien, Juan Cabrera, ¿está bien o está mal? Este, nada más la primer ejercicio para mostrar cuántos registros tiene la tabla Máster Inscripciones. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se hace aterro de la tabla Máster Inscripciones? ¿Y si no se ejecuta, ¿te quitamos un punto? No, espérame tantito. Ay, pero me como es. Bueno, está bien le quitamos un punto al que está explicando la instrucción y uno a quien la hizo para presentar Ay, ¿por qué? ¿Alguien en count? ¿Lleva espacio, profe? ¿En count? ¿No, verdad? No Ok, la sentencia es correcta ¿Va? ¿Puedes ejecutarla a Leslie? No confías en mí, Juan ¿La ejecuto? Así son todos los hombres Ay, sí Sí, por favor Listo Listo 4,465 registros en toda la tabla Después ¿Cómo está compuesta la tabla Master Inscripciones? Carrasco Nos dice Nos comenta Leslie que para saber cómo está compuesta una tabla podemos utilizar la instrucción Describe ¿Es correcto o incorrecto? Es correcto Es correcto ¿Segura? Sí Muy segura Sí Esa seguridad está bien, entonces Vamos a ver, Leslie Ok Y nos dice ¿Cómo se compone la tabla Master Inscripciones? ¿Cuál es la llave primaria, Leslie? Matrícula ¿Segura? Sí ¿Cómo sabes? Pues por la flechita Es que es el primero que está No, Leslie En este caso O sea, por tu lógica podría ser la matrícula Pero Cuando un campo es llave primaria En la columna donde dice Key Te dice Free De llave primaria Entonces aquí no te lo dice ¿No es ninguna? No es ninguna No tiene una llave primaria esta tabla Ok Después el siguiente Mostrar todos los registros Y todas las columnas De la tabla Master Inscripciones Giselle Nos dice Leslie Que para mostrar Todos los registros Y todas las filas De la tabla Inscripciones Basta con escribir Select asterisco From Master Inscripciones ¿Tú qué piensas al respecto? Que sí ¿Que sí? ¿Segura? Confío en ella Cuidado Las filas son traicioneras ¿Eh? Ay, yo no, profe Ok A ver, vamos a ejecutarlo A ver si es cierto Ok Ok Ya nos muestra la matrícula El nombre El apellido paterno Materno El sexo Esto es información del estudiante Acerca de la materia que inscribieron El nombre de la materia El cuatrimestre Y la calificación que obtuvieron ¿No? Ok Siguiente Mostrar a todos los diferentes alumnos Mostrar su matrícula Nombre, apellidos Ordenar por apellido paterno Materno y nombre Y Alim Nos dice Leslie Que para mostrar A A A ver, espérenme, espérenme, espérenme Me regreso tantito En el chat Este Sí, Alim Ese link es para los que no tienen el MySQL WorkBranch Instalado Y para quienes no pudieron instalar tampoco DataGrip Entonces con este Este es un software muy ligero Deben poder ejecutarlo No lo tienen que instalar El software se llama Heidi Ok Que le ponga play, Ángel Ok Entonces, a ver Alim Volviendo al ejercicio El ejercicio 4 era Mostrar todos los diferentes alumnos Mostrar su matrícula Nombre, apellido paterno, materno Y tienen que estar ordenados por apellido paterno, materno y nombre Nos dice Leslie Que para obtener esta información Debemos escribir Select, distinct Matrícula, apellido paterno, materno, nombre From master inscripciones ¿Tú cómo ves la instrucción? Pues sí está bien, ¿no? Porque está mostrando los atributos que necesita mostrar de la tabla Master inscripciones Ok ¿Confías también en Ali? Perdón, en Leslie Sí, profe Sí, sí No, no, no Ya desconfié Entre ustedes Confiar ciegamente Nos, nos, este Nos hace quedar mal Bueno, creo que le falta El punto y coma Ah, no, sí, sí lo tiene Sí, sí lo tiene Ok A ver, vamos a ejecutarla, Leslie Bueno, pues nos muestra la matrícula El nombre, el apellido paterno, materno De los alumnos Pero Desde cuando la S está antes de la A Si lo ordenamos alfabéticamente Desde cuando la S está antes de la B O la X antes de la N ¿Qué onda con ese orden? Es cierto ¿Cómo ordenamos los datos de una columna? Bueno, más bien con base en una columna Oh, casi me comen Perdón, profe Con Order Bye ¿Sí? Ajá Es correcto, Monser Es correcto, Leslie Entonces Pues después de Master Inscripciones Nos quedaría el Order Bye Ok Primero por apellido paterno, materno y nombre Es coma, ¿verdad? Ajá Bueno, en realidad eso no se los dije la sesión pasada Pero sí es con coma Ok Para ir separando una columna de otra ¿Así, profe? Que yo había entendido mal ¿Por qué? Porque creí que era aquí en estas, no como tal algebraicamente Alfabéticamente Alfabéticamente Alfabéticamente, perdón Se me crecen las matemáticas Muy bien Muy bien Entonces aquí ustedes pueden tener varias Ya el orden aplicado Entonces, si se llegan a topar con alguien que tiene el mismo apellido El siguiente criterio de ordenación va a ser con base al apellido materno Si se encuentran con alguien que tiene el mismo apellido paterno y apellido materno El criterio de ordenación va a ser con base en el nombre De este modo, el primer, digamos que el nombre más Ah, caray Ah, sí El nombre que iría primero en la lista sería el de Fermín Fermín Abarca Lascano ¿Va? Y el último, ¿cuál sería el último alumno? Leslie Voy a ver Ulrich Ella ¿Quién sabe de dónde se bajó su profe esos nombres? No Ok Va que va Ahora, la siguiente Ya ahí me traba el profe, la verdad Mostrar a todos los diferentes alumnos Su matrícula, nombre, apellido paterno, materno De aquellos cuyo nombre sea Alejandro o Alejandra Yo puse esto, la verdad no me salió Claro Ok Adriana Villegas Eres la afortunada del día de hoy No me digas ¿Cómo ves la instrucción de Leslie? Leslie nos dice que para obtener los datos Bueno, del alumno, el nombre, matrícula, apellido paterno y materno De aquellos que se llaman Alejandro o Alejandra Debe escribir select, distinct, matrícula, nombre, apellido paterno, materno No from master inscripciones Where nombre igual a Alejandro and Alejandra ¿Qué piensas? A ver, pues es que ya vi la instrucción y tal cual me parece que está bien escrita Pero yo creo que le falta algo, ¿no? No sé, ¿puedes ejecutarla, Leslie, para ver cuál es el resultado o el error? Sí, profe, voy No me sale nada ¿Puedes activar la partecita del MySQL en donde te muestra los errores? ¿En dónde? Del lado derecho, en la parte superior Tienes tres botoncitos ¿Por aquí? No, arriba, arriba, arriba Un poquito más arriba Lado derecho ¿A qué altura? Lado derecho ¿Dónde? Ahí, esos botoncitos Ese es el de en medio Ah, ya Este te muestra Ah, pues sí Ok Ahí tu error es de lógica Si quieres ya ocúltalos, Leslie Para que tengamos más espacio Ok Pues no, no, Adriana No, no funcionó Ay, rayos A ver, Leslie Ejecuta por favor la primer parte Tu primer línea Desde el select Hasta el from master inscripciones No, perdón Bueno, de este query Nada más de este query Que sería Nada más la línea 5 Sí Tu query sin el where Ah, ok Pero pues necesito ponerle aquí Punto y coma, ¿no? Ajá Ok Esta parte ya funciona Ya te muestra las columnas Que tú quieres que te muestre Lo único que nos falta Pues es Esto de abajo La instrucción where Para filtrar A quienes son Alejandra O Alejandro Entonces, si quieres ya Quitarle el punto y coma ¿No se le tendría que quitarle el igual? ¿No sería from? ¿En vez de el where? Ah, no 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 a las dos preguntas En la primera No tendríamos que quitarle el igual Porque yo quiero que el nombre sea Alejandro O Alejandra El from Solo lo vamos a escribir una vez En cada instrucción SQL Y es para indicar Desde qué tabla Vamos a traer la información Select Select Nos dice Qué columnas vamos a mostrar From Desde dónde O en qué tabla Están esas Esas columnas Y where Nos va a mostrar Las filas Que cumplan Una o más condiciones Establecidas Entonces, de entrada Aquí estamos hablando De dos condiciones Lesley Bueno, Lesley Y todos ¿Va? Una es Que el nombre Sea Alejandro Otra es Que el nombre Sea Alejandra Sí Por eso igual Había puesto Ann Porque había dicho Que Ann Era para que se cumplieran Todas las condiciones Al mismo tiempo Pero Pero Si se cumplen A ver Primero vamos a establecer Las dos condiciones Cada condición Una condición solita Debe tener Un operador Y dos Operandos Los operandos Son los Los elementos Con los cuales Vas a operar En este caso Por ejemplo Tú tienes Nombre Igual A Alejandro El operador Es el Igual Y los operandos Son La columna Nombre Y el valor Alejandro Y aquí Faltaría Otro Antes Para el valor De Alejandra Necesitamos Tener una Condición Completa Ah Sí Sí Sospechaba Eso Pero Pues la verdad No No encontraba Cuál Porque igual Puse nombre Y no se puede Poner Dos veces Ahí Este Sí Sí Puedes Aplicar Varias condiciones Sobre el mismo Campo Ah Ok Ajá Sí Sin problema Entonces ¿Cómo te quedaría La condición De Nombre Igual A Alejandra? Pues Pues yo digo que aquí está bien Entonces ya sería aquí De aquí Para acá Pero pues Igual O sea El nombre Bueno Este dato va a venir de De nombre La columna La columna Nombre Ajá Entonces igual La pondría Ajá ¿Dónde? Igual Iría El igual No, ¿verdad? Ajá ¿Sí? Ajá Ahora Quítale El Y ahora Le quito El Es correcto Ahora Ya tienes tus dos condiciones Ahora Entre las dos condiciones Debe ir Un operador Lógico El operador lógico Puede ser And U Or En este caso Con And Se cumplen Las dos condiciones Al mismo tiempo Con Or Se cumplen Solo Con que se cumpla Una sola De las dos condiciones Es más que suficiente Es una U otra Ajá Entonces Aquí ¿Cuál sería El operador Correcto? ¿Sí? Ah, ¿no? A ver Poner And Pero si va Aquí Ajá Ok Y Ejecútalo No No A ver Cada En 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 este ejercicio En 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 Cada Nombre Tiene Un Solo Valor Entonces Una Persona Si Si cada Nombre Tiene Un Solo Valor Una Persona Podría Llamarse Alejandro Y Alejandra Al Mismo Tiempo No Es 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 uno O El otro De hecho Desde el ejercicio Les dice Cuyo nombre Sea Alejandro O Alejandra Es Es Or Como lo Plantea Montse Ok 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 Listo Ya tenemos a todas las Alejandras y Alejandros que tienen una inscripción Va Son Tres Seis Siete Yo en el ejercicio les puse Tres Seis Siete Correcto Ok Yo hasta ahí me quedé ya Muy bien Pues vamos a seguirle Leslie Sí Probe Mostrar todos los diferentes alumnos Su matrícula Nombre Apellido Materno Paterno Y apellido Y Disculpen Mostrar todos los diferentes alumnos Su matrícula Su nombre Apellido Paterno Materno De aquellos Cuyo sexo Sea Femenino ¿Cómo lo haríamos Aníbal? Otra vez voy a mostrar las mismas columnas Pero ahora de aquellos cuyo sexo sea femenino O el sexo sea igual a cero A ver Ángel ¿Es con select, profe? Este, sí Todas son con select Allá ven No estoy tan mal Aníbal En todos nuestros ejercicios Tenemos que usar select Entonces estoy mal No, pues no estás mal Pero En todos tenemos que usarlo ¿De qué? Digo ¿Igual los mismos? Matrícula Apellido Paterno Materno Y nombre Leslie Dice Ángel Que si puede Nos va a decir Ángel Solo que nos está diciendo a través del chat Entonces nos dice que si puedes copiarlo de arriba Toda tu línea 5 Ah, ok Voy ¿Qué hice? ¿Qué hice? Ok Listo Ángel Y luego Denme un segundo chicos Ahorita mientras que Ángel nos venga Nos diga qué onda Aquí está a través del chat Ok Ok Gracias.